En la tarde de la tarde, 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 La sanidad pública, la educación y los servicios sociales son zonas de cero recortes, porque aquí en Euskal Herria, en la CAP, se están aplicando recortes. El gobierno de Orcullu así lo ha decidido y así lo está llevando a cabo, siguiendo los dictados de los mercados y la troika. Y Osakidezza está siendo una de las víctimas de esos recortes. Recortar en la sanidad pública significa recortar en la calidad de los servicios que ofrece Osakidezza. Hay menos personal para atender las personas, aumentan las listas de espera, se suprimen servicios y un largo etcétera. Eso conlleva que tengamos una peor Osakidezza, con menos recursos, más saturación, menos accesibilidad, menos universal. Aquí Urcullu ha priorizado invertir en el ámbito privado, refortalecer la red sanitaria privada a costa del ámbito público. Y es por ello que desde Euskal Herria Bildu reivindicamos que se dejen a un lado los recortes. Y es por ello que hemos hecho una propuesta en el Parlamento Vasco que se va a debatir este jueves para que se recupere los 3.000 puestos que se han destruido desde el 2011.